¿Qué significa el STEM? Es un tema muy muy interesante porque hay que buscar los cambios. Y que de hecho nos comentó que ya tiene un poco la experiencia en esto. Ella nos va a decir sobre qué se trata y primero darle la bienvenida a la licenciada. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo está? Gracias a Dios muy bien. Pues antes de comenzar, mi saludo tradicional a todos mis estudiantes de la Concha Vida de Escalón. A mis jóvenes que son mis orientados del octavo A. A todos los chicos del octavo B, noveno A y noveno B. Porque si no me asesinan, hoy en la mañana me dijeron eso. Señor, saludos. Tenía que mandarle a todos los chicos. Saludos a todos los chicos. Le mandamos un gran beso. Que bueno, pasó todo el fin de semana ocupadizo. Ocupadizo. Como me estaba contando la licenciada ahí trabajando. Trabajando. A ver, Abigail, cuando hablamos de este método STEM, es un método que, como bien nos decía, debemos que conocer para saber para qué nos va a servir, de dónde proviene. ¿Cuál es la historia del STEM? Bueno, en el año 86 hubo un suceso cósmico y este fue la venida del cometa Halley. Nosotras lo alcanzamos a ver. Que todavía no. Yo no había nacido todavía. Yo no había nacido todavía. Todavía no. Yo soy del 92. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Fue en el año 86 y mi mente no me falla. No, lo que pasa es que yo estaba sumando con el método. No, 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 no. Si estamos ocupando el método, por ejemplo, yo voy a tener 90 y pico para volverlo a ver porque se vuelve a venir por su onda elíptica cada 75 o 76 años. Se lo vamos a volver a ver. No se preocupe. Lo vamos a volver a ver. Este evento generó en Estados Unidos un boom. Y este boom fue en educación. Las personas se empezaron a dar cuenta de la necesidad de fusionar áreas de trabajo. Entonces, esto es una metodología que muchos países ya tienen avanzados. Por ejemplo, en Estados Unidos, Barack Obama ya está dando diplomas en STEM antes de que él saliera de su jefatura, ¿verdad? Él ya daba diplomas en STEM. ¿Pero qué realmente es STEM? Pues, en sus siglas, ese es ciencias, en inglés, science, tecnología, es T, ingeniería, es E, y matemática. La fusión de estas cuatro áreas nos llevan a una nueva forma de enseñar. Por ejemplo, en matemáticas, yo vengo y armo un proyecto y trato que este proyecto tenga los cuatro elementos. Pero he aquí un detalle. Los chicos me asombran. Muchas veces sacan mucho más de lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque esta tecnología los hace ir un paso más adelante del profesor. Ahora, si nosotros como escuela educamos para la vida, los tiempos cambian. Ahora estamos hablando de una nueva revolución. Ya no es una revolución industrial de hace siglos atrás. Ahora es la revolución tecnológica. Los chicos saben mucho más de tecnología. Yo creo que nacen con la tabla de la mano. Yo creo que usted es de esa parte, de esa generación. Nosotras creo que nos... Bueno, yo por lo menos. No, yo también. Y de hecho, bueno, de hecho yo también, Abigail y también Normita, como millennial, pues no es que haya nacido con la tecnología, sin embargo crecí con la tecnología, lo cual me apoyó fantásticamente con mis estudios. Sin embargo, hoy los niños que ya nacen inmersos, no estoy diciendo que sea algo bueno, pero podemos ver niños de uno o dos años manejando perfectamente un dispositivo electrónico. Sí, ya vienen, ya vienen. Bueno, volvemos a lo mismo. Lo bueno que tiene lo malo y lo malo que tiene lo bueno. Que lo que mejor es sacar lo mejor de todo. La tecnología siempre nos va a ayudar, pero eso no significa que vamos a dejar a un lado al profesor, porque el profesor, como la madre, o sea, es la parte humana, es la guía, es la parte emocional, lo que nos acerca, lo que nos mantiene cerca, que es muy importante. Muy importante. Entonces, pero sí, en el caso de la metodología STEM, por ejemplo, México, Colombia, Estados Unidos y muchas partes de Europa ya la están aplicando como, como decirles, como guía de la enseñanza. Pero ese STEM está dentro de la currícula de un Ministerio de Educación en estos países? No. En los países latinoamericanos, no. Pero hay alternativas. Así es. Pero algunos ya la implementan. Por ejemplo, en México ya hay estudios y ya se está dando en algunos estados. Colombia es pionera en STEM. Hablemos de el fin de utilizar STEM y el beneficio de utilizar STEM. El fin de STEM es prepararte para la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora el trabajo que vas a enfrentar no es el mismo que enfrentaron mis padres. Por ejemplo, mi madre tenía un título de taquimecanografista. En este momento no sirve de nada. Tenedor de libros. En este momento ya solo, bueno, los bibliotecarios se tienen que modernizar porque si no también se vuelven, se vuelven una manera. Ahora hay que buscar ya no en libros sino que hay que buscar virtualmente. Ahora que tienes todo virtual. Exacto. Tu tomas tu simple celular y tú tienes un mundo abierto. Es increíble. Entonces, tenemos que prepararlos para esto porque también ese mundo abierto te puede absorber, te puede perder. ¿Verdad? Es decir, ante una problemática dada, tú creas de forma inteligente una solución para el problema. Entonces, que STEM significa que vamos a manejar tanto la tecnología como las matemáticas, todo lo que conlleva para que nuestra cabeza funcione de tal manera para resolver un problema pero del tiempo real de ahora. Del tiempo real de ahora. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, en mi escuela nosotros tuvimos un serio problema de agua. Entonces, armamos un proyecto. El proyecto era prácticamente cuatro en unos. ¿Cómo robarnos el agua? No, no. ¿Cómo optimizar el agua? ¿Cómo optimizar el agua? Imagínate. Pero ya no tenían agua o iban en el paso? Nosotros teníamos agua pero así como va San Salvador va a llegar un momento en que... En un par de años vamos a tener agua. La crisis, por ejemplo, en la escuela se daba de que el agua que teníamos en la cisterna duraba cierto tiempo pero ya para el siguiente turno ya no había. Entonces comenzamos con un proyecto. ¿Qué es el proyecto? Bueno, tratemos las aguas grises. ¿Qué son las aguas grises? Ahí está en esciencia. ¿Qué son las aguas grises? Toda aquella agua que no lleva un químico mayor y que se puede tratar. La tratamos y con esa agua la reutilizamos y plantamos y regamos un plantillo. Ahora, pero esa agua también podemos nosotros bajarle los niveles de contaminación en jabón. ¿Cómo hacerla para...? ¿Qué hicimos? Bueno, vino un grupo de muchachos y hizo jabones biodegradables. Ocupamos los jabones en la cocina, lavamos los platos, esa agua salía y se seguía regando. Todavía estamos en proceso, estamos por instalar un sistema de riego por goteo en la escuela de forma que el agua potable se optimice y ya alcance para los dos turnos. Entonces, nuestra problemática le estamos dando una solución inteligente. Para eso te prepara este tema. Entonces, cuando el joven viene y hace su proyecto, se empieza a dar cuenta que necesita ingeniería, que necesita ciencias, tecnología, que necesita tecnología, que necesita matemáticas. Y que la matemática realmente, para aquellos que dicen no es que mira, me gusta la matemática, de que me dice la matemática la van a ver toda la vida. Exacto, y siempre las medidas en todo. La cocina es el mejor laboratorio para el ser humano. ¿Qué haces tú en una cocina? Bueno, si vas a hacer un pastel, ves tus gramajes, ves tus componentes, ves tus sabores, ves... Si vas a hacer una carne, pues la misma historia, ¿no? Comienzas a ver... la cocina, yo creo que todo el mundo deberíamos de aprender a cocinar. Estándar, va hombres y mujeres. En la cocina tú experimentas una cantidad de cosas, ¿cómo conservar los alimentos, por ejemplo? ¿Cómo hacer... Ciencia. Eso es STEM puro. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. En el momento que enseñamos todo este sistema de aprendizaje, ¿cómo es que nosotros lo recibimos? ¿Cómo es esta enseñanza de esta metodología? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, ¿qué se debe de hacer? Eso depende de un poco la locura del profesor. Yo soy muy loca, yo me atrevo. Yo me atrevo. Y aparte de eso, yo me imagino que son las más detenidas. Yo me atrevo. Entonces yo vengo y digo, bueno, tengo tal idea, necesito esto, 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 chicos, vamos a hacer tal cosa. Lo mínimo es esto, esto y esto, los mínimos reclimentos. Pero de ahí, le digo... Es bien práctico. Sí, pero le digo algo, le hago un chiste, le digo, sorprende mi baby. ¿A dónde vas a llegar tú? Yo te doy la base. El cielo es tu límite. Si es que el cielo tiene límite. Y ahora, en El Salvador, ¿cuánto es el porcentaje de maestro? ¿En esta metodología? En esta metodología. Bueno, realmente somos poquísimos. La escuela Conchavía de Escalón es pionera en esta metodología. Este año escolar se está implementando desde primer grado hasta bachillerato ya como una materia. Dentro de un plus de la carrera, de la carrera educativa. de la currícula. Somos muy pocos. Nosotros acabamos de fundar un laboratorio el año pasado. Este 9 de febrero cumplió un añito que se llama Laboratoria Experimental. Felicidades. Sí. Ese bebecito ha sido una bendición de Dios. En el laboratorio ¿qué tenemos? Equipo de ciencia, una impresora 3D, tenemos computadoras y un maestro loco que se atreve a hacer de todo. O sea, aquí el maestro debe también estar acorde a la revolución que se está dando en este momento. Tiene que atreverse a hacer cosas nuevas y ponerse al día tecnológicamente. Y tenemos también material de pollo preparado que no sé si lo tenemos listo ahí en producción para que nos lo muestren y también para que ustedes puedan ver un poquito acerca de qué se trata este. No sé si tenemos ahí un video preparado que es este que tenemos ahí. Y ahí nos va a explicar. Esto es un proyecto que se llama Geometría Euclidiana con Pompas de Jabón. Un día me puse yo a jugar con las pompas de jabón y estaba viendo por la televisión a un payaso que estaba haciendo cosas. Entonces, empecé yo a pensar que con jabón podríamos hacer formas. Miren, el joven está mostrando ahí si se da cuenta, si hablamos matemáticamente hablando, es una pirámide cuya base es un cuadrado. Es una pirámide cuadrangular. Él viene, lo mete en jabón y ve sus paredes y él empieza a jugar un poco. Ya lo van a ver. Él empieza a soplar el centro. Entonces, al soplar el centro empieza a descubrir cosas. Y entonces, cuando él está descubriendo cosas, el aprendizaje se vuelve divertido. ¿Verdad? Miren, y ya lo va a mostrar. Él hace un movimiento hacia... Miren, ahí está. Miren, él está mostrando. Miren, como que captura. Ajá, entonces yo ya vengo y le digo, ¿y eso cómo se llama? ¿Y por qué se forma eso? Ahí tienes matemáticas. Ciencias. ¿Qué elementos hay en el agua? ¿Qué componentes hay en el jabón? Ingeniería. ¿Cómo hiciste la figura? ¿Cómo te la creaste? ¿Qué material utilizaste? ¿Ves? Entonces, ahora también si metemos la parte de arte, niño, porque yo hacía una pregunta, mire, ese es un cono, por ejemplo, mire, es un cono, y cuando hacen, por ahí creo que aparece uno del triángulo, a mí me sorprendió, porque una de mis niñas, STEM, son chicas STEM, este, ella hace el soplo y se hace un punto y le digo, ¿y eso cómo se llama? Y me dijo, señor Aby, es el punto de Fermat y me quedé, hoy caramba, ni yo no sabía, y mira que llevo años estudiando, ahí está la prueba que nunca se deja de aprender, jamás, maestro que no aprende, es un maestro que muere, debe de estar en constante aprendizaje, Normita, también que nos cuente su experiencia con este método STEM, en qué momento lo ha utilizado. No, lo que pasa es que en Chile también este método en estos últimos años, uno de mis sobrinos, mi comunicación, mira que lindo, con jabón, entonces, hoy día aprende con una mucha mayor facilidad, lo que pasa es que los jóvenes, en mi tiempo, por ejemplo, nosotros, nuestra mentalidad no era andar descubriendo cosas, o sea, tú aprendías sobre lo que ya estaba, ¿verdad? O sea, el descubrimiento, fíjate, yo tengo 55 años, la primera vez que vi una computadora y te digo, en la universidad estudiábamos flujos, pero, pero escrito, cuadritos, redonditas, y eso no, no te avergüences, yo, yo no, yo no me avergüences, yo he progresado con eso, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, por ejemplo, yo comencé trabajando en las Commodore, que eran unas máquinas que tú hacías las primeras 10 líneas, las tenías que apuntar y para hacer la 11, le dabas click porque la siguiente te borraba la anterior, te borraba todo la anterior, las tarjetas, yo vi las tarjetas ranuradas, yo no sé si trabajaste con tarjetas ranuradas, que era un cartón, que eran cosas, que eran cosas, parte del aprendizaje hace muchos años, y pues gracias a esas cosas también, se han logrado muchos descubrimientos, aquí la invitación para los maestros a nivel nacional también para que se informen de estas técnicas que si bien quizás no son como por decirlo así una regla o una política que las utilicen pueden ser de mucha ayuda para sus alumnos, aquí tenemos que finalizar, pero algo que quiera decir licenciada Abigail, Bueno, simplemente una invitación a todos mis colegas, atrevámonos, no tengamos miedo, todo sea por el bien de nuestros estudiantes, las mentes cambian, los tiempos cambian, las revoluciones vienen, esta no va a ser la última, puede venir otra más, ¿verdad? Y las utopías de hoy son las realidades del presente, del mañana, tanto es así, te acordarás del programa Star Trek, ¿te acuerdas de ese programa? En ese programa, en ese programa, por ejemplo, llegaba el capitán y se abrían y se cerraban las puertas, hoy lo ves en los supermercados, el capitán venía y decía, y hablaba con la nave, hoy tenemos el Bluetooth, por eso no se burle de lo que ven las películas, porque puede ser que en 20 años, en 30 años, sea lo que vamos a tener, así que gracias por la invitación, un saludo a todos mis colegas y pues adelante, sigamos con metodología STEM. Y dormita se queda conmigo porque vamos a seguir hablando acerca de alimentación que también es muy bueno y es la base de todo, para entre mejor comamos y también comamos saludable, pues vamos a ser más inteligentes y más productivos. Muchísimas gracias, licenciada Abigail Aguila de Vela, licenciada en educación, con especialidad en matemática. Gracias por la invitación. ¡Métan la STEM! ¡Damos STEM! ¡Venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!